Dicen que para ser esquirol, como para ser torero, primero es que parecerlo, ¿no? Y Samuel García, vaya que lo ha parecido últimamente. Hoy hasta se comparó con el presidente López Obrador. Se dijo víctima de persecución política, como lo fue el presidente en el desafuero. Y encima, por segundo día consecutivo, en la mañanera López Obrador defendió a Samuel García como si fuera uno de los suyos. López Obrador minimizó la crisis política que se ha generado en Nuevo León, pidió que se respete el derecho de Samuel García a buscar la presidencia de México y advirtió que esto no es un asunto legal, no es administrativo, de interpretación, que lo que ocurre con Samuel es un tema político-electoral provocado por los conservadores que quieren cooptar a la clase media.